Y no sabes lo que ha sido, porque nunca es suficiente He vaciado desafío, yo no puedo ser tan fuerte Si quisieras confiar en mí, nunca estar Necesito elegir, tu mirada me hace grande Que estemos los dos solos, dando tu voz por Madrid Sin nada que decir, porque nada es importante Cuando vemos los recuerdos, por las calles de Madrid Por las calles de Madrid Demasiado he merecido Silencio conmigo Objetivo y consejo No pudo faltar más suerte Todo el mundo en la vacía Todo el mundo en la vacía Todo el mundo en la vacía Todo el tiempo que se ha ido El tiempo de tiempo es tan dulce Si quisieras confiar en mí, nunca estar Tarde, 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 tan fuerte De un mirada me hace grande Cuando estemos los dos solos, dando rumores por Madrid Sin nada que decir, porque nada es importante Cuando hacemos los recuerdos por las calles de Madrid Como un salto en el barrio Dejiendo te a la vuelta Otra noche en el estiro Todo el mundo en el que Ya no puedo estudiar en mí Nunca es tarde, 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 tan fuerte De un besito y de un mirada me hace grande Cuando estemos los dos solos, dando rumores por Madrid Sin nada que decir, porque nada es importante Cuando hacemos los recuerdos por las calles de Madrid Por las calles de Madrid Ha sido un auténtico rumbo Muchísimas gracias 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 Aporte 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 Acome Aporte Aporte